¡Arriba! ¡Arriba me gusta la pelea! ¡Arriba se lava! Estoy... ¡Arriba se lava! ¡Arriba! La gente sube que te lleva arriba, la máxima, que no se diga, la máxima, la máxima, la final, la máxima, la sensación de la feria, la suma, la altura, que no te digas, que no te lo encuentres, sube que te diviertes, cuadra, te pongo un poquito, bueno, vente, la miedo al cielo, 3, 2, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡A prepararse! ¡A prepararse! ¡A prepararse el río abierto! ¡Así que sí, manos arriba! ¡Quieta! ¡Suscríbete! 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 y 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